DJ Caramelo presenta Este viernes 3 de diciembre En los New Fridays de Factory La presentación en vivo del famoso biberón Secreto El artista urbano con más éxitos En las mezclas DJ Ernesto Rhee Menor Tiki D Holyfield DJ Travieso Y DJ G Este viernes 3 de diciembre En The Factory Secreto Estamos en el 451 Con Yuripa Avenue en Jersey City, New Jersey Para reservaciones 646-804-3236 O al 8625-880289